Regresa ¿Qué tal? Soy Karina Ruiz y estás en tu programa Con Back Regresa Mucha gente nos pregunta que por qué Con Back Regresa Y realmente nosotros nos basamos en 2 Corintios 5.20 En el contexto de esta palabra dice que somos embajadores de Cristo Jesús Estamos encargados de decirle a la gente, hey, reconcíliate con Dios Era el ministerio que tenía Jesús, pero también se nos fue dado a nosotros Porque tenemos que compartir las buenas nuevas Así que este programa es para ti Si en alguna ocasión te alejaste de Dios, si ya conocías de Dios Tal vez asistías a una iglesia, no sé, algún grupo de hogar Y por alguna circunstancia, algún problema, no sé Tal vez alguna enfermedad, tal vez algún problema familiar O una situación amorosa, o algo que dijiste tú, sabes que Dios, no quiero nada contigo Hoy Dios te dice, hey, regresa, te sigo esperando con los brazos abiertos Pero también este programa está enfocado en aquellos que no se les ha, tal vez compartido de Jesús Tal vez nadie te ha presentado a Jesús como Señor y Salvador Pues aquí estamos nosotros para decirte que hay un Jesús Salvador que te ama Y que este programa es para ti, porque tenemos temas muy importantes, temas muy buenos Que tal vez van a impactar tu vida Tenemos redes sociales en las cuales tú te puedes comunicar con nosotros Y esa es YouTube diagonal con Back Regresa Facebook diagonal con Back Regresa Y también tenemos un correo electrónico en el cual tú nos puedes contactar Y preguntarnos, darnos una duda, una sugerencia Algo, algún tema que tú quieras que hablemos en este programa Ahí nos puedes contactar en comebackregresa.hotmail.com De verdad que nos da bastante gusto que te quedes aquí con nosotros No le cambies Si quieres ir por una hoja, por una pluma Este, para anotar algo que para ti sea importante Pues córrele, córrele para que no te pierdas de este programa Así que esto es, con Back Regresa tu programa Dios te bendiga y no le cambies Quédate con nosotros Bueno, pues ya estamos aquí Este es tu programa con Back Regresa Y pues el tema de hoy, ¿cuál crees que es? Regresa La palabra regresa para mí es como un sinónimo de Volver a empezar Dejé algo y voy a ir por eso que dejé olvidado Quiero volver a retomar algo La palabra regresa también en la Biblia Podemos verlo como una reconciliación Una reconciliación de habernos alejado De haber dejado el camino Tal vez de habernos apartado por algún tiempo Pero Dios nos llama a regresar Dios nos llama a volver a Él Dios nos llama a volver a sus brazos, ¿verdad? Porque muchas veces podemos estar muchos, muchos años Alejados de Él Pero déjame decirte que en todo ese tiempo O en todo ese lapso de estar o de permanecer alejados Yo creo que sí es algo doloroso No sé si te ha pasado No sé si este programa es para ti Pero en lo personal sabemos que cuando uno se aleja De algo que te hace bien Obviamente entra una ausencia en tu corazón Viene como un tipo de vacío Y siempre es necesario saber que es bueno regresar a ese lugar O a esa persona que te hacía tanto bien En este caso la palabra regresa Queremos mostrarte donde Dios te está diciendo Te está haciendo un llamado Es como el nombre del programa Come back, regresa Segunda de Corintios 5.20 Es como si Dios te dice Reconcíliate conmigo Qué bueno que podemos tener un Dios de amor En el cual nos está llamando a una reconciliación Y no un Dios que nos dice Ey, te alejaste Pues allá tú, ¿verdad? No, tenemos un Dios que nos dice Te alejaste Te sigo esperando No sé cuánto tiempo vaya a pasar más Pero te sigo esperando Entonces, qué bonito, ¿verdad Mario? Qué bonito poder saber y sentir Que tenemos un Dios que A pesar de que fallamos A pesar de que cometemos muchos errores Podemos volver a retomar el camino Y no nada más en Dios, ¿verdad? Como decíamos hace rato La palabra regresa Es volver a empezar A lo mejor dejaste algo inconcluso Tu trabajo, tu tarea Puedes volver a empezar Entonces, yo creo que es muy padre Los inicios Digo, yo amo los lunes No sé si tú los amas Mucha gente me dice Ay, no, porque Los lunes es otra vez a la escuela Otra vez el trabajo Pero yo en lo personal Amo los lunes No sé, desde siempre me han gustado Porque siento Que es una nueva oportunidad Para empezar de cero ¿Cómo ves Mario? Sí, pues, bueno Bienvenidos a este programa Y pues, la verdad Yo estoy bien contento Con este tema Que se va a tocar el día de hoy Realmente Me gusta ese tema Porque habla de un regreso O sea, habla de que Tenemos una segunda oportunidad De hacer las cosas mejor De hacer las cosas bien Porque Pues a veces nos sentimos mal De que cometemos un error Y estamos Hasta entramos en depresión Y a veces queremos alejarnos Y ya no querer saber nada De toda esta situación Pero siempre hay una segunda oportunidad Y pues, yo te invito A que escuches este programa Yo creo que Si has cometido un error Yo creo que todos Tenemos la oportunidad Y yo creo que todos Hemos cometido errores Así es, de repente hay problemas Que nos hacen como que Querer tirar la toalla ¿No? De que, hombre Yo ya no Ya la regué Ya cometí un error Mejor ya me voy Ya no lo vuelvo a hacer Y de verdad Yo te animo Que tengas una actitud Más positiva Digo, siempre Todos aquí Todos fallamos ¿Verdad? Todos podemos tener errores A lo mejor cometiste algo Muy, muy fuerte para ti Pero no hay pecado Que no perdone el Señor Cuando tú lo confiesas Cuando tú realmente Te rindes delante de Él Y pues bueno Tenemos eso Esa esperanza, ¿verdad? De poder saber Que podemos reconciliarnos Y no nada más En lo que te decía de Dios Sino que A lo mejor en tu casa Hiciste alguna falla Tuviste algún problema A lo mejor con tus amigos Te enojaste A lo mejor con tu novia Con tu novio Y quieres una reconciliación ¿Verdad? Entonces vamos a tomar Una actitud positiva De las cosas De cómo podemos nosotros Pues decirle a la gente Que hay una esperanza ¿Verdad, Mario? Así es Y bueno Este día En este programa Tenemos como invitado especial A un amigo de nosotros Él es Edgar Javier Y pues más adelantito Vamos a estar Platicando más acerca del tema Y de todo lo que vamos a tratar Con lo de regresa ¿Verdad? Con el tema de hoy Así que bueno Javi Pues bienvenido Gracias por estar aquí Con nosotros Sabemos que vas a compartir Este Muchas cosas que van a ser Para todos ¿Verdad? De edificación Y pues bueno Para que no le vayas a cambiar Te quedes aquí con nosotros Este va a estar Edgar Javier Baterista de la banda Fe Así que no le cambies Quédate con nosotros Y invita a alguien más Para que se siguiente A ver el programa Y pues bueno Y pues bueno Como te mencionábamos hace rato Tenemos un invitado especial Y bueno ¿Quién mejor que se presente Que él mismo ¿Verdad? Javi Claro Bueno Bueno que tranza banda Bueno como ya mencionaba Mario Yo soy Javi Soy baterista de la banda Fe Estoy muy contento Mario y Karina Por la invitación Este Me siento identificado con el tema ¿No? Este Sobre el tema Regresa Sí Bueno vamos a estar Aquí Platicando un poco sobre el tema Así es De hecho cuando Leímos el tema Dijimos Javi ¿Verdad? Sabíamos que tú podías Compartirnos Bastante acerca de este tema Y pues sabemos que Para ti que nos estás viendo También Va a ser de mucha edificación Va a ser este Yo creo que de mucha bendición Así que Estate bien pendiente De lo que va a estar Compartiéndonos Porque de hecho traes palabra ¿Verdad? Para compartirnos Trae algunos versículos Unas parábolas Entonces este Pues Javi adelante Este Compártenos Que es lo que este Dios empezó a hacer O por qué Vino este tema Así fuerte a tu vida Regresa Sí bueno este Vamos Vamos a leer Un versículo En la palabra del Señor Si tienes tu Biblia en tu casa Celular Tienes la aplicación De la Biblia Este Te pido que me acompañes A buscar Esta está en Está en San Lucas 1511 Habla sobre la parábola Del Hijo pródigo Ajá Voy a estar leyendo Un poco Estos versículos Dice También dijo Un hombre tenía Dos hijos Y el menor De ellos Dijo a su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y les repartió Los bienes No muchos días Después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos A una provincia Apartada Y allí Desperdició Desperdició Sus bienes Viviendo Perdidamente Yo creo que este Es un ejemplo Sobre Se podría decir Que rebeldía Ajá No tener Pues autoridad A una persona Si no sujetarse A una autoridad Estos versículos A mí me llenan Porque Como el hijo Teniendo todo En su casa Con su papá O sea Prácticamente lo tenía todo Decidió Pues Ahora sí que tomó Una mala decisión Le pidió Ahora sí que Que la parte Que le Que le Correspondía Al hijo Y Y pues lo que hizo Fue irse Se rebeló Ahora sí que Con su papá Y se fue lejos Se fue lejos Malgastó Toda la herencia Ahora sí que Lo despirfarró Despirfarró Ajá Yo creo que A muchos de nosotros Nos ha pasado Bueno Aplicando Esta 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 historia ¿Verdad? A nuestra vida Yo creo que a muchos Nos ha pasado Todo esto Sí Que entramos En un momento De rebeldía No sé En la adolescencia Y dices Ya estuvo Yo me voy Yo puedo Yo puedo hacer todo solo Entonces yo creo que Esto fue lo que le pasó ¿Verdad? Pero algo te pasó Muy similar ¿Verdad? Bueno Yo Yo Nací En Hogar cristiano Donde ya se predicaba La palabra del Señor Siempre me inculcaron Los principios bíblicos Mis padres Pues toda mi inocencia Hubo ahí Una cosita Que quiso ahí De estambalear Mi vida Sí Pero Yo le doy Gracias Muchas gracias Al Señor Porque Por haberme puesto En esa casa Yo a partir De 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 la edad ¿Qué será? 12 13 La pubertad Típica edad Pues me empecé A rebelar Contra Dios Empezó Ahora sí que A reprocharle cosas ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué los niños de allá? Ajá Este Y Y Pues vinieron momentos A mi vida Pues no muy agradables Yo tuve un distanciamiento Sobre Sobre Dios Yo me alejé Un tiempo Este Llegó un momento Donde Pues llegó depresión A mi vida Llegó tristeza Pensamientos De De cómo Nunca Quisiera haber Nacido Simplemente Este Y yo creo que pues A lo mejor Muchas Personas que nos están viendo Pueden estar pasando Situaciones como esta Yo creo que nadie está exento Así es De pasar estas 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 cosas Que pues Como dice la palabra El Señor Toda obra para bien Aunque no lo entendamos Ajá Aunque no lo entendamos Toda obra para bien Este Y bueno Este Les quiero seguir leyendo Sí Continuando esta Esta parábola muy bonita Dice Y cuando todo lo hubo Malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó A faltarle Fíjate que Que durante Ese distanciamiento Que yo tuve Pues Ahora sí que Quise Como que andar Buscando migajas ¿No? Ajá De la gente Este Amor Atención Este Pero pues Las personas Aún Tu familia No siempre Te van a ayudar Yo creo que esto Depende de cada quien ¿No? Sí Querer cambiar Este Y si Y si ellos No te van a ayudar Si Dios no te va a ayudar Nadien te va a ayudar Ajá Nadien te va a ayudar Este Aquí Aquí Esta Esta Cita bíblica Nos habla sobre Que hubo Que malgastó Toda su herencia La malgastó Este Se dice que se fue A una provincia Y comenzó A faltarle Poco a poco Se le fue Gastando Sí Todo lo que tenía Ajá Pero fíjate Fíjate lo que Sigue diciendo Más adelante Me encanta Dice Y fue Y se arrimó A unos De los ciudadanos De aquella tierra El cual envió A su Hacienda Para que Apacentase Cerdos Ajá Y deseaba Llenar su vientre De las De las Al De las migajas De las sobras Que comían los cerdos Pero nadie Le daba Hasta que punto Llegó Hasta que punto Llegó Este 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 chavo Este malandro Pues yo me imagino Nace acá Con Pues con ropa Pues dame toda mi herencia Ya Ya Se le acabó El 20 Este Y Pero yo creo Javi que Esta situación O esta circunstancia La han vivido Muchos No Mario Sí Este Yo creo que Mira Muchas veces Así como en esta Historia Muchas veces No A lo mejor No valoramos Lo que Lo que tenemos Lo que Dios nos ha dado Y Y buscamos Hacer Nuestra voluntad Sí Y por consecuencia Malgastamos todo Sí Desperdiciamos Todo lo que Lo que Todas las bendiciones Que Dios nos Nos ha dado Yo creo que Es también Un muy buen ejemplo Para eso ¿Verdad? Sí Porque Bueno Yo creo que Como dices tú En la edad de la pubertad No de la adolescencia Siempre lo he visto así Cuando yo leo La parábola Del hijo pródigo Me imagino Como aquí en las leyes Que te dicen Que no te pueden entregar Una herencia Cuando eres menor de edad La herencia Comúnmente se da Cuando ya tienes De 18 en delante Y en algunos lugares De 21 en delante ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya tienes Una edad Madura Se puede decir En la cual tú Ya tomas tus propias Decisiones En las cuales Ya entiendes ¿Verdad? Que es lo que Tú puedes hacer Con tu herencia Porque va a ser tuya O sea Ya es algo Que está ahí Que sabes Que va a ser tuyo Pero en la adolescencia Entra la desesperación En la pubertad Ya estuvo Ya dámelo Ya dámelo Y o sea Y no O sea Es aliviánate Espérate Para todo hay un tiempo ¿No? Entonces Sí Y lo que hacemos Como adolescentes O como inmaduros Es Dame todo lo que Lo que me vas a dar Ya sé que me lo tienes que dar Y me lo vas a dar Entonces Como en ese caso Era un padre amoroso Y también sabio Dijo ¿La quieres? Ahí está Pero él sabía muy bien El padre sabía muy bien Que pues la iba a malgastar Y que tarde que temprano Es como el niño ¿No? Que agarras de la mano Y que tiene uno o dos años Que apenas empieza a caminar Y ahí vas a agarrar de la mano Y de repente el niño Ya se siente muy confiable Y le hace Que lo suelte Para que se vaya a caminar Y va caminando Y ahí va Y Y se vuelve a parar Y Y luego ya va Llore y llore Ahí con el papá Para que lo cargue O sea Yo creo que O sea Cuando ya sea su buen porrazo Sí Sí Ándale Lo mismo pasa con nosotros Cuando queremos la herencia Cuando creemos Que ya podemos caminar solos Sin la mano de papá Dios Entonces ahí es donde Como dices tú Golpe tras golpe Tras golpe Pero yo así Como la chilindrina Papito O sea Porque ya después De tanto golpe Es como que Está bien papá Vuelveme a tomar de la mano Yo creo que así Es como que un ejemplo Este Fuerte en eso Pero cuéntanos más Javi Del hijo pródigo Fíjate que Que Hay un momento De la vida de este chico Que se da cuenta Dice Y volviendo en sí O sea O sea Todavía tuvo compasión De él Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Qué hermoso Yo creo que es igual En nuestra vida cristiana Como nosotros tenemos Nuestro papá Dios Este Aún cuando Pues la regamos Nos apartamos de él Él siempre Nos mira como Con ojos de amor Nos regresa Te estoy esperando Así es Este Y qué chido aquí Que dice que Pues Su papá lo recibió De nuevo Un abrazo Y lo besó Es muy hermoso Qué bonito Es muy hermoso Sí Yo creo que Este Pues Este Muchacho Este chavo Este Yo creo que tuvo que pasar esto Para que en verdad Valorara Porque Ya el último día Estaba anhelando Hasta ser uno de los jornaderos Que Sí De su papá ¿Verdad? No Y con que Se conformaba O sea Llegó al grado Que se conformaba Con las migajas Sí Entonces Yo creo que Es que a lo mejor Muchos de nosotros Nos dicen No es que No hagas eso No hagas eso Porque Porque Va a tener su consecuencia Y ahí vamos a hacerlo Y Y decimos muchas veces Es que déjame Tú ya viviste Tú ya Cometiste Cometiste Tus errores Este Déjame cometer los míos Para aprender Ajá El típico Pero Tú ya te equivocaste Viviste tu vida Ajá Sí Pero no sabemos Realmente cuál va a ser La consecuencia Ajá De lo que vamos a A pasar De lo que De lo que vamos a hacer De las decisiones que tomamos Sí De las decisiones Entonces La consecuencia De este Chico Fue Algo fuerte Sí Porque O sea Hace cuenta Que tocó fondo Y se fue hasta Hasta comer con los cerdos Y Hasta qué grado Sí Hasta qué grado Llegó Entonces Muchas veces Nosotros Queremos llegar a ese grado Para aprender Pero no hay necesidad No hay necesidad De llegar hasta ese punto Para que Podamos valorar Podamos comprender Así es Que pues las cosas No son tan difíciles ¿Verdad? No Y que además Que Pues realmente Fíjate que hasta Donde se fue Se llegó a denigrar Esta persona ¿Sí? O sea Habiendo tenido todo Y viviendo cómodamente En su casa Entró la desesperación El ya no quererme Sujetar a una autoridad En este caso Era su padre Ya no quería sujetarse Yo creo que Muchos de los que Nos están viendo A lo mejor Han pasado por eso Digo yo en lo personal También lo pasé Fui un adolescente Un tanto rebelde Y cometí muchos errores En mi vida Bueno Un tanto y más Y cometí muchos errores En mi vida Que hoy digo Ay Cómo me hubiera gustado Que no hubieran pasado ¿Verdad? Pero bueno Por misericordia de Dios No estoy viva Y por eso es que Les hablamos Y les compartimos Todo eso De cómo a veces La desesperación No te va a traer nada bueno El querer hacer las cosas Por ti solo Tampoco Digo no es que No tengas la capacidad Pero tienes que tener Una guía Así es Si sujetarte Meterte bajo autoridad Que en este caso Pues era su padre Y que mejor nosotros Porque a lo mejor Me dices tú Bueno pero yo no tengo A mi padre No tengo a mi madre No tengo a nadie A quien sujetarme Tienes a Dios Tienes a Dios Que es el Todopoderoso Y que Él está ahí Siempre para ti Entonces Javi Que mensaje Que pudieras compartirle A todos ellos Que nos están viendo Que a lo mejor Están diciendo Yo estoy bien alejado Yo estoy pasando Por la misma situación A mí me lastimaron Mucho como a Él Porque pues Te lastimaron En ese tiempo Que te alejaste Y hubo situaciones En tu vida Un tanto dolorosas Que tú dijiste Se me hace que Dios Ni existe Se me hace que Dios Ni está ahí Porque estoy sufriendo ¿Qué mensaje tienes? Sí bueno Este Yo quiero Quiero leerles Por último Una palabra Que pues a mí Me impactó ¿No? Sí Ahora sí que Que abrió mi entendimiento Y pues me hizo entender Que Dios siempre Estuvo a mi lado ¿No? A pesar de todas estas cosas Muchas cosas más Que pasen Si tú tienes una Biblia En tu casa Te acompaño Que me ayudes A buscarla Esta cita está En Primera de Pedro 5.10 Y dice la palabra El Señor En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Más el Dios De toda gracia Quien nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después que hayáis Padecido un poco De tiempo Él mismo Os perfeccione Afirma Fortalezca Y establezca Esta palabra A mí Karim Este Pues me llegó ¿No? Al corazón Este Pues Por las Situaciones que pasé En mi adolescencia En mi niñez Yo fui un niño Muy tímido Muy reservado Y que nunca Cuántas veces Lo hayas ofendido Quiero decirte Que Él te sigue esperando Con sus brazos abiertos Él te dice Aquí estoy Sigue luchando Te está aplaudiendo Diciéndote que tú puedes Así que si tú me estás Escuchando Yo te animo Te exhorto Que sigas adelante Que no importa Lo que pase Dice la palabra El Señor Que todas las cosas Obren para bien Aunque aparentemente Sean malas ¿No? Este Y bueno Yo te amo En el amor Señor Y sigue adelante No te rindo Así es Pues bueno Sabemos que fue de bendición Y pues bueno Este programa Se llamó Regresa Y gracias Javi Por todo Dios te bendiga Gracias por estar con nosotros Y bueno Llegamos al final De este programa Y pues yo quiero decirte Que si tú te sentiste Identificado con este tema Si tú eres una de esas personas La cual se alejó de Dios Yo te invito A que regreses a Él Recuerda que Así como el hijo pródigo Que regresó a su padre Y su padre lo recibió Con los brazos abiertos Recuerda que Dios te espera a ti Con los brazos abiertos Y Él no quiere juzgarte Él no quiere decir Te equivocaste en esto Y pues Él quiere Él quiere Que regreses a Él Él no te está pidiendo nada Así que Si tú Escuchaste este mensaje Este mensaje es para ti Y pues Recuerda que Seguimos en este programa Seguimos Dando más temas Si quieres tú Seguirnos también Por Facebook O por YouTube Recuerda que Nuestras páginas Son YouTube Diagonal Comeback Regresa Igual en Facebook Diagonal Comeback Regresa Y pues Si tú quieres Hacer algún comentario Si quieres Opinar Acerca de algún tema Si quieres también Que nosotros Hablemos de algún tema En específico Recuerda escribirnos A Comeback Regresa Arroba Hotmail Hotmail.com Y pues La ubicación en la que estamos Es 20 Berrizabal Y Anaya Si tú quieres Ir directamente Allá con nosotros Pues puedes hacerlo Te invitamos a que sigas Viendo nuestros programas Y pues Nos da mucho gusto Que podamos Interactuar ¿Verdad? Entre nosotros Y que tú estés Viendo y escuchando Todo esto Te vuelvo a repetir Los correos Es ComebackRegresa Arroba Hotmail.com Y nuestra página De Facebook También Comeback Regresa Al igual Que nuestra dirección De YouTube Bueno y como Lo vimos el día de hoy El tema Es Regresa Y Si a ti te llegó Este tema Si tú sientes Que te has apartado De Dios O no conoces A Dios Entonces Bueno yo te invito En esta hora Que te reconcilies Con él Así como lo hablábamos Hace rato Que Él Busca Una reconciliación Contigo Él está con los brazos Abiertos A que tú regreses O a que tú lo conozcas Así que Pues si Si ha llegado Esta palabra A tu vida Yo te invito A que tú hagas Esta oración Y pues bueno Repite después de mí Señor Jesús Reconozco Que tú eres El Señor y Salvador De mi alma Y reconozco En esta hora Que yo he sido Un pecador Te pido que me perdones Y te pido que escribas Mi nombre En el libro de la vida Amén Bueno Si tú has hecho esta oración Pues me da mucho gusto Y que Dios te bendiga En el libro de la vida Segúl obvious Y que Pues me Espíritu Cuién Que